La combinación de gamificación y Game Based Learning es habitual en el desarrollo de Serious Games. Sin embargo, es importante saber a qué se refiere en ambos términos. Mientras gamificación es el uso de elementos motivadores, por ejemplo marcadores, que incentiven la competición entre usuarios, Game Based Learning se refiere al área cognitiva del producto, a su apariencia y a su tractivo visual. Es decir, Game Based Learning es la técnica utilizada en la formación en la cual utiliza el formato videojuego para presentar los contenidos teóricos a los usuarios. Las características fundamentales que detienen Game Based Learning son Uso de escenarios atractivos para el usuario, la evolución mediante la superación de diferentes incógnitas y crear una experiencia de aprendizaje positiva. Mientras, los formatos de formación presencial y e-learning son limitados. Los cursos Game Based ofrecen una solución eficiente para la formación en habilidades directivas de manera didáctica, divertida y a un coste asequible. Game Based Learning y simulación son habitualmente combinados en forma de Serious Games. La simulación hace posible el crear situaciones reales a través de las cuales los usuarios pueden poner en práctica sus habilidades. Esto es especialmente interesante en la formación de habilidades directivas, las cuales requieren de su cuesta en práctica para ser dominadas e interiorizadas. Tanto Gamificación como Game Based Learning como Serious Games persiguen un mismo objetivo que es mejorar el compromiso de los alumnos, conseguir que se enganchen, practiquen y que gracias a la experiencia positiva retengan mejor los contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!